Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todo Un Poco en el Roble. Miren, les voy a mostrar mis matitas de chile. Qué grandes van y vean cuántas florecitas les van brotando ahí, miren. Casi todas tienen flores. Miren para allá, aquellas. Casi todas tienen sus flores. Voy a esperar a ver cuánto tiempo se tardan en dar los chiles. Y aquí anduve trabajando un ratito y ya les aflojé la tierra porque cuando la tierra está muy apretada también no se van bonitas. Y miren, también trasplanteé la piña porque se empezó a poner muy amarilla y le hacía falta que le aflojara la tierra. Así es que puse tierra buena en esta maceta y ahí la puse a ver cómo se va. Y miren, voy a trabajar también. Bien, ya que ando aquí afuera. Voy a trabajar en esta parte de la manguera. Esta está trabajando bien, pero lo que pasa es que está apuchando mucho para acá la manguera. Yo la quiero que esté un poquito más adentro, entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar una parte de aquí a la manguera. Voy a sacar esta abrazadera y voy a poner esta conexión un poquito más adentro. Ahorita voy a intentarlo a ver si me queda bien. Y así ya cuando abra la regación que no vaya a brotar el agua para afuera, que quede bien apretada. Bueno, pues continuamos. Miren de paso aquí puse mi hierba buena. Y como la quería poner extendidita, le puse todas las plantitas hacia abajo para que vayan retoñando también. Bueno, pues voy a continuar con este trabajo que es el que tengo pendiente ahorita. Aquí voy a tratar de destaparle un poquito más para acá, para tener chance de poder agarrar bien la manguera. Es temprano, amigas, amigos, pero se siente bien caloroso, como ha llovido. Y aquí siempre cuando llueve, en vez de que se sienta fresco, la humedad se siente bien caliente por el vapor que está saliendo. Yo creo que le voy a cortar de por aquí así, más o menos. Es lo que quiero. A ver. Más o menos de aquí, para meter la manguera para acá. Por aquí yo creo. Ahí está, para cortarla bien fácil, pero ahorita para sacar esta abrazadera, voy a batallar un poquito. Entonces yo creo que va a ser con esta. Voy a tratar de sacarla. Ahí está. Ahora el chiste va a ser sacar esta otra manguera. Que se aprieta bien. Pero esta nomás la ponemos así. Y la cortamos. Y bien, ya salió. Ahora sí, lo que quería era hacer esto más para acá, pero... Tengo que abrirle un poquito más. Bueno, miren. Debe se me olvidaba. Hay que meter primero la... la abrazadera. Bueno, primero hay que meter la abrazadera. para poder apretar ya cuando entre. Ahora sí vamos a meter esta... esta T. Y tratar de que entre hasta adentro. Caray, creo que hasta me pasé. Un poquito. No importa, chiste, que quede bien apretada. Bueno, ahora sí. Vamos a agarrar con la pinza esta T. Y apretar bien esta abrazadera. Para aquí más o menos. Ahí está. Ahí quedó. Y miren, ya quedó aquí bien segura la abrazadera. Ya con estas son bien seguras. Por más presión que tenga el agua, aquí ya no se sale. Y como esta manguera estaba hasta acá, miren, esta por acá llegaba, entonces yo quería recorrerla un poquito más para adentro. Pues ahí quedó, amigas, amigos. Hasta aquí llegamos con este video. Y como siempre, bienvenidos a De Todo Un Poco en el Roble. Bienvenidos a De Todo Un Poco en el Roble.